Ok, bueno, empezamos, empezamos, ya está disponible esto muchacho, bueno, está muy fuerte igual, diría No me dejó elegir personaje nada ¿Estos son como los personajes? ¿Puede ser? No sé nada del juego, eh, me traté de spoilear lo menos posible, no quise ver nada, lo que van a ver es todo natural Por lo que veo puse bien la cámara, así de principio Ok, ya salió, ya salió, Leib, elegí un personaje Bueno muchachos, yo respeto mucho a los que eligen a la minita, está todo bien Pero bueno, yo no es que tengan masculinidad frágil ni nada, respeto completamente Pero vamos a elegir al compañero acá, que imagino que es el protagonista básicamente, ¿no? Bueno Uy Se complicó ahí, eh, los fotogramas por segundo Se complicó ahí los fotogramas por segundo, me parece a mí Bueno El tema acá es que esto va a estar al máximo probablemente Creo que lo pude haber modificado nada más haber entrado Espero que me vaya bien Espero que me vaya bien, bueno Eh, mientras carga esto Nada Bueno, imagino que esto ahora será más que nada como un tutorial Más que enseñarnos de las cosas principales Capítulo 0, 0, 0 Ok Empieza con acción en el juego, ya directamente Ok Ah Bueno, parece ser que se escaparon estos muchachos Listerio de Hano, eh, no he ido en el interior del casillo del barrio número 14 Ahem, eh, sí Ciudadanos, soy el presidente de la seguridad pública pública Ok Eh, no sé, tendría que poner la cámara, a ver Bueno Creo que la voy a desactivar Mientras haya un coso que interlumpa así Creo que lo mejor sería desactivarlo, pero bueno La pandilla colmillo rojo Miguel Silver Oh, güey Ok Ok El tipo No tiene problema en insultar Ok Bueno, díganme eso sí, después si quieren que juegue en qué idioma, no sé qué Pero bueno Por ahora vamos a jugarlo en inglés Iremos viendo luego en todo caso Ah XD ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le pasa a esto? A ver, el menú automático ¡Qué le pasa a esto! ¿Qué le pasa a esto? automático no 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 deja saltar la 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 historia para eso cosa que yo no voy a hacer ya les anticipo ya les digo qué cosa que acá la historia al 100% muchachos y 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 hoy es dar a flash bien correcto está luego un producto y y ahora aparecemos nosotros ¿O qué onda? No. No parece. Me da. en televisión nacional a y así la venta todo el carajo i want to fail a complete i want to fail a complete ahi quedo la caja fuerte bueno y aca que? cuidado ah esta muy duela, se ve muy bien eh se ve muy bien muchachos eh ok llegamos no llego, no se y ahora que? jugamos bueno muchachos comenzamos a verlo bueno doble de sd no me das que no podemos saltar no me dejas saltar todavía o que acá pelea pero a ver la interfaz del labia todo esto no me dejas hacer ataques agarrados aún humbo esta muy fuerte esto puedo? permiso eh, permiso cccc controles no cine mental no, habilidades no, ajustes, ajustes, ajustes un segundo voy a bajarle esto que esta super fuerte voy a poner eh así diálogos lo vamos a dejar en 6 efectos de sonido vamos a ponerlo así perfecto ahora si díganme si esta bien o no bueno ahí tenemos el ataque ok técnica especial x acá bueno no tengo ataque agarrado ok ok ahí va perfecto bien ok el primer tutorial hecho realizado realizado ok 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 ya pensando en el peor de los casos hoy no muchos nomaditos lambi ya parece billy ok ok no entiendo nada no entiendo nada pero me encanta pero me encanta no sé no sé esto será una referencia a verdad que esta en el show que no lo entiendo sinceramente que Bien, bueno Perfecto Sigue llegando a los registros de voto Paramos curiosos En todo caso Ok, bueno Acá tenemos a este muchacho Que usa armas Pistolas por acá Bueno Pumba Ah, y pude cambiar el personaje Ok Bueno Uy, hay mucha sensibilidad Ok, no Con espacio cambiamos de agente Y esto es como un cambio Así Ok Ok Bien Bueno, interesante Así por lo pronto Las mecánicas de combate Acá Vean Perfecto Bien esquivado Bien esquivado Ok Tengo que voltear Tengo que voltear Ok Pimba Wipeout Completado Bien Bueno Por lo pronto Nada mal Sinceramente Nada mal En las profundidades El metro Abandonaron la cavidad Creterense Las vamos a sacar Por acá Mira Tiene balón Tiene balón Tiene balón Tiene balón Ok Ok Bueno ¿Este quién es? Ah, este es el coso este, el que estaba llorando, ¿no? Ah, esto es el coso. ¿Qué te va a hacer? Ah, no, ¡DESTROY! ¡Sí, parece que la corrupción aethera. Esta mutación es tan intensa, no creo que este hombre tiene una aptitud de aethera. Se está corrompiendo, se está formando un monstruo, ¿no? ¿Qué? De la nada se transformó. Qué locura. ¿Vero? Es un mega jefe ahora. Ok, bueno, ahora sí, a jugar parece ser nuevamente. Cuidado. Bien. No, tírate para atrás. Bueno. Mira. Mira, es como un counter. Ahí está. La apoyo perfecto acá. Ok, ahí sí me echa un poquito de daño. Ok, me deja cambiar hasta cierto punto los personajes igual, ¿eh? Ok, acá podemos ultear. Vean. No vemos casi la ulti de esta todavía. Bueno, ahí. Genial. Vamos, goy. Y de la nada piensa ahora. Ok, desaparecimos. O desaparecieron. No sé. No sé. Se quedó la cosa ahí. Al final. La caja fuerte. Bueno. Acá no hice. Bueno, en la pantalla de verlo. Bienvenido. A Nueva Herido. La metrópoli donde conviven la oportunidad y el peligro. Busca fama y de nombre. Aventurarse en las cavidades requiere mucho valor. Bueno. Bien. Ok. Interesante. Bueno. Tutorial. Bien. No sé si. Se habrá algo más así. O ya directamente nos meterán de lleno a lo que es el juego. La verdad. Sinceramente. Pero bueno. Extraño tipo lo de la mecánica esta. Parece ser un juego tampoco que no saltaremos. Pero. No sé. Extraño lo de la mecánica esta. No sé. Del cambio de personaje. Así que no sé. Me parece. No sé. Si no se... No sé. Si. 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 Esa es. Oh. Ah. Si. Esa es. Si. ¿Qué pasó, Gorli? ¿Cómo andas? El líder de la FANGANG es pensado de haber caído en el holo y todavía ha sido traído a la justicia. El presidente de la seguridad pública no ha comentado. El equipo de bomba está en el camino. Por favor, quédate de la calle 14. Continuaremos a seguir esta historia. Esta es una emergencia. Billy, Andy y el objetivo de mi comisión han caído en ese holo. Ok. Somos aliados. Hola, Nicole. Sería bien de que te quince la próxima vez. Me siento que escucho de tus necesidades urgentes al menos 3 veces al mes, Nicole. Puedes me disfrutar de todo lo que quieras, después de que me ayudes a lidiar con esta crisis. Por favor, Proxy legendario, Faithen. ¿Qué problema se escuchaste en este momento? Bueno, y a jugar. Ahora si nuevamente. Bueno. A ver, habla con Nicole. Ehhhh. Esto. Ok. Estamos fulga con esto que lo otro. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm un curso no me dejan usuario anónimo nivel 1 como si seguimos subiendo esto hay varios me quedé como what bueno nicole ahora ya oler i wasn't followed a lot to get out of 14 street on notice but i need sir nobody was hey lini i hope so i know things been tight lately with the general election just around the corner they're really cracking down on praxis they set up a hotline eeeh te percibe alguien te percibe por una deuda so what's the hurry nicole which creditor is chasing after you this time that's not it i was set up by public security and that angry reporter from redo tv little tv iguales son los suman en el ciento de la panilla con mi yo al ojo so billy and andy fell into a hollow i have to get them out and i need to get back what i've been commissioned to deliver it's an emergency and you're the only ones who can help why don't you make a rescue application with the hollow investigative association i don't want to make us the target for the association right now if they found we've been involved in hollow rating we'd be in big trouble and it take a small fortune to pay those great vultures off but i can't just abandon my squad right leaving employees behind and that does sound a lot in the style elegí al muchacho hey don't be mean elegí al muchacho perdón 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 les pido perdón los 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 tradiciones los abandoné nada igual siempre me les suele elegir al siempre me suelo no siempre me elijo acá al el protagonista masculino porque tengo masculinidad frágil ya lo decía you don't accept basic proxy work now 6 en finish this job and I'll clear my entire bill in one go es demasiado bueno para creerlo no negociamos una teléfono mejor demasiado bueno para creerlo ok just this once still no good then I'll add come on you should have had out for that bonus bro great there's no time to waste i'll be waiting for you in the hollow confiado mmm que ha sido eso did I hear something no I don't hear anything don't push yourself Nicole rest a while we'll need your help to take EO's veremos cuantos personajes puedes utilizar a ver que onda porque así la sensación que me dio tipo en en tanto el primer coso que tuvimos va es que como va a ser cambiando los cosos o sea no sé no es que se me sostiene nada en encargo por trama disponible prestación libre y proxy ubicación ok sacame libre de la cavidad ajá ok 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 no tenemos teca teclas no funciones correo de avisos ok ok bueno acá tenemos todo esto vamos a ir agarrando todo esto no sé si me dan ya algo bueno si me dan esto esta muchacha ok a corin y nada más reglas ok ya sabemos como va esto bueno que más que más tenemos por acá avisos no acá no sé no tiene que ver más cosas así que nada o esto lo voy a ver rápido a nos va a salir toda la esta igual acá a no bueno si quiero abrir el coso pero que no me salen los avisos estos son como las misiones función sin desbloquear ah ok genial esto es no esto no es se me acaba de abrir algo del hoyo lado no sé qué onda el código de congelar es congelar ok y estos avisos serían no sé qué son acá y acá bien claro serían las cosas bueno me lo imaginaba eventos ya hay eventos ok oh se ve muy peor en el juego eh la verdad se ve muy peor bueno eh quería ver si hay o sea no me deja hacer esto bueno básicamente igualmente me imagino que decimos en lo que es el tutorial ah ok genial ok tenemos todo esto eh historia encargos de historia acá investigación libre y proxy liebre y proxy perdón nivel 3 no sale podemos ver detalles recolecta 3 datos de observación bueno eso lo tenemos que hacer eso lo vamos a tratar de hacer información cabe enemigos ok bueno vamos a por ello no modo casual modo desafío modo casual enfocado lateral vamos por esta ah vamos modo casual nosotros y acá no me dejan o puedes cambiar a la gente de modo práctica ok bueno vamos con ambi billy básicamente lo dejan usar 3 agentes cuidado atención que tiene bastantes similitudes con el otro juego que te lo voy a nombrar bueno pues a esa gana igual me refiero quizás no bueno hola mi cosita ok ok empecemos ok empecemos ok estamos en la visión del cosito acá ok ok bueno todos siguen acá bueno aparecemos 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 nosotros o bueno el cosito esta ушки mas no jajaja 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 ok bc 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 jaja jajaja jajaja Ehh, yo ya estoy en mano del suelo, ustedes descansen y yo voy a cubrir la primera guardia Ok Oh Karim Solo cumple con me duele Proxy, sigue elogiandome y quizás te da un descuento Ah Ok Ah No me preocupes que no hubiéramos conseguido fuera de ese territorio ethereal, gracias por venir a la rescate El poder del guion, ya desde temprano, ya atacó ¿Por qué no hubiéramos un asociación? No puedo saber si estás jodiendo o no Bueno, vamos Vamos, vamos, vamos Bueno ¿Y acá qué? Ok 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 Así Me llevo esto, tope, y tope Ah 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 Ya tenemos que llegar ahí Ah 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 Ahí ya hay dos Ah Ah Acá no podemos hacer ¿no? Ah 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 ¿Qué es esto? No sé si eso estuvo bien o mal, pero bueno. Acá, cuidado. ¿Qué pasó? Nos desconectaron el Wi-Fi. ¿Qué pasó? Bueno. Y ahora vamos con esta muchacha. Ok. Veamos. Perfecto. No hubo problemas. No hubo problemas en tanto esto. Acá tenemos una de estas. También nos la vamos a llevar. Bien. Creo que estuvo bien lo otro, ¿no? Me parece a mí. Bueno, a ver qué pasó. ¿Qué es eso, ¿sabes? Aetherials. Están se acercando, Proxy. ¿Qué deberíamos hacer? ¡Flight! Es genial. Solo ven conmigo. Ok, llegamos a la sector. Podemos usar esto. ¿Tú bien? Es más rápido si nos llevamos a la carrera. Nos llevamos a esto. Tengo una falda igual. O sea este de acá. Este de acá, ¿no? No sé si ya lo... 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 A ver esto. ¿Por qué una puerta desearía con dinero? ¿Por qué una puerta desearía con dinero? Acaso las personas pudieron... No sé si están para... Play 4. O sea, no... La verdad que no sabría decirte, perdoname. La verdad que tengo... Conocimiento cero ahora mismo. No te voy a mentir. Aunque si las noches de la luz de la luz de la luz... ¡Nicole no sabía! ¡Entonces, toma eso! ¡Star de la luz! Parece que Billy no puede ver. Agente Billy detectado. Está forzando el bloqueo de la rueda de su arma. La rueda detectada. Abre. Pero el agente Billy... Ha sufrido daño parcialmente... A la mano exo-skeleta. Ok. ¿Y el coso se quedó acá? Se quedó ahí. Ok. Agarramos esto y bueno, ya está, digamos. Agarramos los 3s, ok. Ok. Eh... Espera un momento. Es que no tenemos nada más para explorar. O sea, ya tenemos todo. O sea, este tipo ya... Esto nos llega más. O sea, vamos a darle, sí. Ok, continuemos. Creo que no hay mucho más que hacer. O no había mucho más que hacer, la verdad. Bueno, no había más que hacer, mejor dicho. No, no había mucho más que hacer. No había más que hacer. Ok. Ahí. A ver. Y acá. Para pelear. Vamos a ver. bien holdy oh fuck that muy buena holdy oh con Billy que pego y y y y y bien ok adelante a toda máquina de una el fin te conectas el 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 to be sure that the hollow crisis all stable. Billy, Andy, can you hear me? My brother was right about the escape route. You know space inside the hollows is totally distorted. That means a way out may look like a dead end, but a dead end may also just be a dead end. Thanks for the explanation, Andy. Ah ha. Alright. bueno nos vemos en la tienda suelta ambos bien como si nada unas tres sensaciones de alivio de cual de sus cuerpos bien 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 bueno todo bueno esto bueno y a ver esto que anda perfecto me hagan el mvp el el quid nada no me la gante de walter bueno perfecto el nivel 3 bueno acá nos da el coso que hicimos más y un resumen en general la parte de algunos enemigos pueden romperse romper una parte de su enemigo probable que sostiene de camino que el enemigo se transforme estos son como las cosas no sé creo que la cámara está bien puesta igual o no sé si tendré que hacer una escena particular como para el juego en sí o no sé veremos qué onda con esto no sé si ya ahora algo más por acá creo que hombre que la peón vuelto la ya no 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 Ellos han sido extrañados. Creo que es hora de pagar. No tan rápido. Eso no es lo que nos acordamos. La comisión fue... ...meas personas... ...y el item cliente. ¿De qué hablas? ¿Nos tenemos que volver a traer algo? ¿Recuerdas eso, Belle? Hey, hablar como eso no es bueno para tu reputación, ¿sabes? No. La comisión no es ya que llegamos a la strongbox. En cuanto a lo que vimos antes de la extraction, la strongbox debería estar en el territorio de un muy peligroso ethereal. El Instituto de White Star ha registrado como Dullahan, un superior ethereal. ¡Esto es! Ese hombre redfenguillo era un parque. Su la corrupción debe haber sido bastante intensa, ya que ya ha sido un peligroso ethereal. andy and i tried to grab the strong box but that guy was so tough we didn't get the chance before we got extracted we did find this along the way though what exactly is in that box is it worth all this effort we'll find out soon enough take a look at this so it looks like a necklace but it's actually a flash drive that's right it's a mini storage device it's silver's i picked it up in the building before i got out of 14th street i noticed it before he always had it on his person so it must contain something important i bet it has something to do with the strong box but it suffered some damage yeah look at all those burn marks faithan can you do some of your magic using that complicated computer of yours the hdd is mainly used to process hollow data but if we only need to export what's in the flash drive hey bro maybe i could try to recover the data with the proxy network computing power great it's a deal then we'll try to locate the strong box in the hollow let's just go our separate ways until then okay hey bueno hey no ofrecemos ningún tipo de descuento no jajaja no jajaja no jajaja está bien bueno bien eeeh ok esto es como una misión ya aparte básicamente no parece ser o no sé o sea a ver diría que ya estamos porque igual mira más funciones acá diario proxy no como que a ver agentes no como que hay muchos son los toros porque a día de hoy básico mande o way a ver el que más me gustó fue fue billy sinceramente así por lo pronto y ahora que a ver vamos a hablar con esta agenda no peli no lo mejor aguanto mucho mucho bueno vamos a el vídeo club por acá imagino que el coso será como la esta en la historia o no sé el tipo de las misiones a ver y acá no es acá número 6 permiso vamos a ver con bel o vele no sé cómo se diga la cuenta secundaria la cuenta secundaria nombre de usuario aaaah el de j soy eso ok 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 yo puedo tomar el encargo ok y esto ya sería de más cosas bueno agarramos todo o sea como el nivel básicamente ya es un nivel 4 que rápido no bueno bastantes cosas por hacer bastantes cosas por hacer pero bueno creo que por acá va lo que es el tutorial básicamente o la mesión así el comienzo ok ahora mismo voy estación de trabajo desbloqueada ok voy a elevar los números 6 bueno voy a dejar por acá porque acá ya tipo terminamos lo que es la cosa no sé si los muchachos acá ya se habrán ido mostrará ah no bueno será que será el bueno porque creo que acá ya es más o menos lo que viene así que voy a hacer el corte por acá voy a hacer el corte por acá a la continuación en todo caso de esto se lo estoy subiendo no sé cómo estará ahí abajo en la descripción pero bueno primera sensación es así por lo pronto estaba muy piola no me va nada mal eh sinceramente decirlo que me fue muy bien hacía algún que otro cosito que he notado pero apenas apenas sinceramente va muy bien al menos y no sé si tengo todo al máximo que bueno puedo cambiar el coso además no ah mira sí mira puedo cambiar a la esta bueno igual no pero bueno y esto acá tenemos todo esto que no sé si será como las misiones para canjear tipo como resina básicamente cumpleaños me he perdido mi cumpleaños básicamente no pasa nada bueno acá podemos ir moviendo las cosas del perfil y poco más bueno por acá las cosas estas principales y todo esto así que nada esto ya iremos viendo poco a poco que onda así que nada muchachos nos vemos en otra gracias por todo le vamos a meter le vamos a meter o sea seguimos en directo igualmente si están viendo esto cuando se publica probablemente capaz que siga en directo pero bueno vamos a ir viendo que onda así que nada muchachos nos vemos muchas gracias por todo ser hasta el siguiente y adiós